¡Ay! ¡Ay! Cuanto mío en tus navajas les aporta cara que es Es de el sombra vida es para mí el mejor gallo Mi cariño por entero le entregué sin condición Y al pelear el gallo grono le olvidó la caponera Y que se muere donde quiera A los pies de un esforo Aquí está mi gallo de oro Y fue su arribar su suerte Al pique por valiente Le quité los panfarros Aquí está mi gallo de oro Que ya le hagan al tiro Con quien lo ponga a tiro Rijará su corazón Aquí está mi gallo de oro Retador de los valientes Al pelear en los valientes Es que tiene que ganar Yo le juego donde quiera Porque sé que no te rajas Cuando miran tus navajas Le está por cacaragué Sobre navides Para mí era mejor gallero Y que por entero Le entregué sin condición Y al pelear el gallo de oro Le olvidó la caponera Que se muere donde quiera A los pies de un esforo Aquí está mi gallo de oro Y fue su arribar su suerte Al pique por valiente Le quité los panfarros Aquí está mi gallo de oro Que ya le hagan al tiro Con quien lo ponga a tiro Rijará su corazón